Como parte de su apoyo social, este año el Instituto Costarecense de Electricidad tomó la decisión de donar unos 4.000 cuadernos a estudiantes de escuela y colegio en el Cantón de Pérez Celedón. El proceso comenzó a inicios de año y todavía se mantienen realizando actividades para entregarlos. La intención es brindarle apoyo a familias de escasos recursos del Cantón. Bueno, este año llegaron alrededor de unos 3.000 a 4.000 cuadernos, porque recordemos que la idea es ayudar a lo más que se pueda, a la mayor cantidad de gente que se pueda, sin embargo hay ocasiones en que es mucha la necesidad, entonces ahorita estamos tratando de darles a 4 cuadernos por niño. Las donaciones se hicieron en centros educativos, sobre todo de zonas rurales y también recientemente, a la Asociación Inclusiva Laboral de Personas con Discapacidad de Pérez Celedón. Esto es lo que tenemos acá, ya casi digamos que es casi lo último que tenemos, desde el principio se empezó en todo el Cantón, acá en Pérez Celedón, lo que fue Pejiballe, lo que fue San Pedro, en las partes del Cerro de la Muerte, División, esos lugares fueron elegidos para poder entregarle estos cuadernos a los... Los cuadernos son resistentes y acordes a las necesidades, ya sea de primaria o de secundaria, por estudiantes se entregan cuatro cuadernos. Al momento solamente cuadernos, algo importante es que hay dos tipos de cuadernos, digamos así, un cuaderno que fue hecho para primaria y un cuaderno ya más resistente, más robusto para secundaria. En el ICI esperan continuar dando apoyo a familias del Cantón en este sentido.